Música Estamos en el Colegio Público de Educaciones de Defensa del Reino de Chures, de la localidad de Esquibia, en la provincia de Toledo. Y bueno, quería dar la bienvenida a la consejera de Educación, que ha venido a visitarnos y ver cómo estamos organizando el inicio del curso y el resto de autoridades. Música Buenos días. Dar las gracias a la consejera, por supuesto, al delegado, al director, a toda la gente que nos acompaña hoy que se está preocupando por que se lleve a cabo esta difícil situación de comienzo del curso y sobre todo el Centro de Educación Especial, que si bien es complicado para todos, es un poco más difícil para ellos. Entonces se agradece que se venga a preocupar para ver cómo se está llevando a cabo y para que nos apoyen un poquito, que sé que nos van apoyando. Música En cuanto a los recursos de personal, anunciarles que les hemos puesto a estos centros públicos, les hemos incrementado la dotación de personal. Han sido exactamente 14 limpiadoras o limpiadores para los centros que vienen a sumarse a las medidas de limpieza extremas que tienen que tener estos centros educativos y también hemos contratado 22 ATES, asistentes técnicos educativos, un personal indispensable en estos centros donde la autonomía de los alumnos y las alumnas puede restar su capacidad educativa y por tanto nosotros tenemos que ir a incrementar este tipo de actuaciones. En cuanto al material que hemos distribuido, es un material específico para ellos, batas, guantes, mascarillas especiales transparentes en aquellos centros donde tienen alumnado con dificultades de audición y un conjunto de materiales que vienen un poco a aumentar esas necesidades y a dar respuesta educativa conveniente a este conjunto de alumnos y alumnas. Música 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 Música